¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en HiPad X. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima. Luego pulsamos la primera opción idiomas e introducción de texto y pulsamos idiomas la primera opción. Luego pulsamos añadir un idioma y aquí, bueno, buscamos por ejemplo inglés, está aquí, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región y ahora mantenemos pulsado el idioma y lo colocamos como primero aquí arriba y el idioma del sistema ya está cambiado como puedes ver aquí. Y para eliminar uno de los idiomas de la lista y del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha, luego pulsamos Remove, marcamos Español, pulsamos aquí de nuevo, confirmamos OK a la derecha y ya está. Como ves el idioma ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!